Me sorprendió, Carles, Pablo Iglesias, porque ayer en esa ovación lamentable, que yo vi mucha sobreactuación, está claro, cuando hay sobreactuación es porque las cosas no van como quería y van redondo, y por eso saca el marketing integral, porque Pablo Iglesias no ocupó una posición frontal en la fotografía, es decir, en primera fila, se escondió al final. Sí, porque Pablo Iglesias, seamos sinceros, tiene Pablo Iglesias y Podemos, que en el fondo, vamos a decirlo así, claro, es decir, Podemos no se entiende sin Pablo Iglesias y Pablo Iglesias sin Podemos no se entiende, es decir, y lo hemos dicho hace, yo creo que ya llevamos semanas diciendo que se había girado el tema, que el objetivo era derribar a Podemos, y está claro que día sí, día no, las cosas empiezan a salir cada vez con más fuerza, y Pablo Iglesias empieza a estar en una posición no solo incómoda para él, sino incómoda para el partido. El gran problema de este partido es que este partido sin Pablo Iglesias no existe, es decir, seamos sinceros, hay cuatro ministros en el gobierno, hay uno, que yo creo que a duras penas mucha gente sabría su nombre, es decir, ¿dónde está listo Castéis? No sé, es decir, aparece, no hace nada, ¿dónde está el garzón? Pues tres cuartos de lo mismo, es decir, hablamos como profesionales, es decir, están haciendo, no una gestión afasta, es que no están haciendo nada, ya no hablamos de la madre de los hijos de Pablo Iglesias, o de la fracasada en Galicia, Yolanda Díaz, es decir, que estamos aquí en un tema de que Podemos sin Iglesias no es nada, y a Iglesias se le están complicando cada vez más los temas, no solo es el tema ya de Irina, no solo es el tema que ha aparecido, me parece que ha sido en el confidencial, en el mundo, el tema de los fondos de Irán, de la investigación que se ha iniciado por blanqueo de capitales, es el tema ya de la malversación también en unas obras, sino que según diversos rumores, nadie le va a extrañar que en los próximos días, horas, semanas, aparezca una querella criminal por el tema del ex abogado de Podemos, es decir, por acusarle de acoso sexual, y hoy la que le ha archivado el caso, es decir, y fue precisamente Pablo Iglesias que lo hizo, es decir, que está viendo, tiene tantos frentes abiertos Pablo Iglesias ahora mismo, que algunos nos extrañan hasta que estuviera aplaudiendo, es decir, porque realmente tiene cualquiera de estos frentes, no estamos hablando de si les sale mal, de que sea un putado, un vicepresidente, sino que es que en cualquiera de estos le pueden caer unos cuantos años de cárcel, es que algunos se creen que esto es una broma, es decir, y esto en serio, esto no es ninguna broma, estamos hablando de delitos como blanqueo de capitales, es decir, no estamos hablando de un señor que va a un restaurante y le dice, oye, no me pongas el IVA, no, no, estamos hablando de blanqueo de capitales, si no, estamos hablando de mil euros, ni de diez mil euros, estamos hablando de intereses importantes. ¿Y aun siendo condenado por blanqueo de capitales, dimitiría, ni siquiera la sexta pediría su dimisión? Aquí algunos creemos o somos conscientes de que a Pablo Iglesias o lo dimiten o lo dimitirá, y eso es algo que cada vez tenemos más claro, es decir, hay mucha gente, el tema que tenemos en el gobierno es que el propio gobierno se ha rindado directamente con Pablo Iglesias, es decir, ya no hablamos solo de Sánchez, que lo ha hecho más de una vez públicamente, sino de su alma mater redondo, que recordemos prácticamente se hizo Pilipi de Norte el día que fue al Congreso a su comparecencia, es decir, porque lo admiraba profundamente. Y algunos creemos, y tú que conoces bien el personaje, que redondo ya tiene la sensación de que tiene que empezar a mover un paso atrás. ¿Por qué? Porque se ha metido en un berenjenal, sabe que su prestigio internacional ha quedado por los suelos, intenta, como ya eso lo hemos comentado alguna vez contigo, es decir, intenta de alguna manera poner en flote, digamos, lo que se está hundiendo para intentar buscar una salida, pero realmente ha llegado un momento de que, y es lo que te choca cuando hablas con cierta gente, cuando tiene dudas, ¿no? Este gobierno va a durar cuatro años. Yo no sé la gente, de verdad, si es que critica mucho al gobierno, etc., y luego se traga todo lo que dicen, es decir, porque es que si no, uno no tiene otra sensación. Si nos pusiéramos, y lo hemos hecho un ejemplo muchas veces, si nos pusiéramos en Marte a ver este gobierno, es que se asquería la cara de vergüenza, es decir, hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y no solo que no tengan sentido, que podríamos entenderlo incluso, es decir, si no, es que no tienen ningún tipo de recorrido, es decir, se hablaba hace semanas, ¿no?, que la fiscalía va a proteger al gobierno, vamos, ya le han salido 300.000 cosas a Pablo Iglesias en cuatro días, tal como nosotros, por cierto, comentamos hace tres semanas, que el objetivo era Pablo Iglesias, pues está cumpliendo ni fiscalías, perdón, ni leches, es decir, si hay un delito, hay un delito, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, esta crisis lo que va a significar es un reforzamiento, y la gente no lo entiende, de la democracia en España, y va a significar la caída de muchos partidos, lo dijimos, y ahí están, Ciudadanos fuera, Podemos, ya lo hemos dicho desde hace días, que es el siguiente partido que se va a ir fuera, y Vox, que no está cumpliendo, digamos, con crecimientos ni nada, por mucho que algunos lo defiendan, también va a estar en el punto de mira, porque no acaba de explicarse, digamos, su situación, y esto va a llevarnos a un bipartidismo como había antes, es decir, ojo, que aquí tenemos un tema importante, hemos dicho también, los partidos, llamémosle nacionalistas, regionalistas, como quiera la gente llamarle, provinciales, no da igual, es decir, estos partidos están creciendo, y lo que debería ver cualquier analista político, y parecen incapaces de ver, y hablo aquí del PSOE o del PP, es que estos partidos crecen, porque estos partidos generalistas son incapaces, fuera de alguna excepción, como podría ser Feijóo en el caso de Galicia, son incapaces de plasmarse sobre el territorio, y de acercarse al territorio, porque tienen estructuras pensadas para levantar la mano en el Congreso, y decir, sí señor, sí señor.